La historia de lo que me sucedió Cuando yo me fui a la China Tuve una preocupación Yo sabía señores Que se bailaba la salsa y el son Mas no sabía tuve Mas no sabía tuve De la patanga ping pong De la patanga ping pong De la patanga ping pong Que ahora se acaba a bailar Pa' que se llene de emoción Con ese ritmo de ping pong Pa' que haya zapas que ahora el mundo ya se enteró De la patanga ping pong Apúrate que en China ya se escucha la canción De la patanga ping pong Con ese simple movimiento Que se llena el corazón De la patanga ping pong Que le quinquilín Porque lo controlo ¡Cala! ¡Ay, coño! De la patanga ping pong Que te lleva a tu vacío ¡Vacío! ¡Ja, ja, ja! ¡Saca el maquete! ¡Muchacho! ¡Mira! ¡Muchacho! 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 A ver, sabrosito. A ver, sabrosito. ¡Torbo! ¡Torbo! ¡Hey! ¡Torbo! 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 Torbo! ¡Torbo! Torbo! ¡Torbo! 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 ¡De sabor! ¡Es que sabe lo que está de amor! ¡Como dice! Venga a jugar a ping pong, ping pong Que vacío Venga a jugar a ping pong, ping pong Un tico tú y yo Venga a jugar a ping pong, ping pong Oye mi amor Venga a jugar a ping pong Yo sé que te gusta Venga a jugar a ping pong Que te gusta mi pasaje Venga a jugar a ping pong Ay que emoción, que emoción, que emoción Venga a jugar a ping pong, ping pong Que emoción Oye, al ping, ping, ping Y al pom, pom ¡Ay yo! ¡Suscríbete al canal!